7 con 29 minutos, ya seguiremos atentos a actualizarles a ustedes la información del norte y del sur con todo lo que está pasando, pero vamos también a un proyecto que tiene muy entusiasmado sobre todo a los habitantes de la región de Valparaíso, porque comunicar la capital al puerto en 45 minutos es un sueño para muchos. Es la propuesta del tren rápido que ingresó ya al Ministerio de Obras Públicas, al sistema de concesiones, para recongestionar el flujo, no solamente de pasajeros, sino también de carga entre ambas regiones. Queremos conocer más este proyecto, nos acompaña Álvaro González, es el gerente general de TBS, la empresa que está a cargo de este proyecto. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tan importante es este paso en este proyecto? Bueno, es muy importante, nosotros presentamos el proyecto del año pasado, no sé si se recuerda. Estuvo acá también usted. Sí, a principios de año. En este año lo que se hizo, el gobierno lo que hizo fue estudiar el proyecto y lo que decidió fue, de alguna manera, entrarlo por el sistema de concesiones de obra pública. Hay dos elementos que son importantes. Primero, que Obras Públicas tiene una ley de concesiones de mucha experiencia, casi todas las obras de infraestructura grande se han hecho a través de esa ley de concesiones y por lo tanto es un paso que se da para agilizar el proyecto. Y lo segundo también que es bien importante es que el proyecto, al entrar por obras públicas, todos los bienes, derechos y terrenos del proyecto quedan a nombre del Estado, digamos. ¿Eso hace más veloz el procedimiento? Porque cuando hablamos de proyectos grandes, siempre uno empieza a olfatear e imaginarse a ver cuántos pasos va a demorar esto, el estudio de impacto ambiental. Y uno dice, bueno, ¿en cuántos años más habrá tren? Si es que esto pasa a las etapas que corresponde. Nosotros pensamos que sí, porque justamente el Ministerio de Obras Públicas tiene bastante experiencia y es distinto también el tratamiento de un proyecto que es más bien privado, de un proyecto que es público. O sea, estamos hablando de bienes públicos y por lo tanto las decisiones sobre esa base van a ser mucho más... Este será un proyecto privado que está en su empresa que es entre Sigdo Coopers y China Railways Group, pero ¿es un proyecto de interés público? ¿Esa es la diferencia? Claro, la diferencia es que una empresa privada, en este caso el consorcio TBS formado por Sigdo Coopers, entonces presenta el proyecto al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas lo aprueba o lo rechaza, hay un consejo de concesiones que toma esa decisión. En el momento que lo aprueba se hacen los estudios y cuando se va a la licitación pública, hay una licitación pública internacional, los bienes que se construyen en el periodo de las obras quedan a nombre del Estado, digamos. Vamos a los detalles del proyecto. ¿Cambió en algo lo que conversamos el año pasado o se mantiene el mismo plan, el mismo diseño? Es prácticamente el mismo diseño desde el punto de vista de pasajeros, es casi lo mismo. Desde el punto de vista de la carga, nosotros hicimos una actualización del proyecto, lo que hicimos fue, dado que la Ley General de Ferrocarriles solamente permitía vías nuevas, especialmente en carga, nosotros no tocamos nada de lo que había, y ahora, dado que es posible a través del Ministerio de Obras Públicas, de la Ley de Concesiones, lo que estamos proponiendo es lo que era la bajada a San Antonio, digamos, la conexión con el puerto de San Antonio, que tenía una sola vía, que tenía ciertas restricciones, entonces proponemos hacer una inversión ahí para tener entonces un corredor de carga. ¿La bajada se refiere a autopista? No, 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 este es un tren. ¿Al ramal? Claro, porque el proyecto es carga y pasajero, ¿no? Y pasajero, sí. Y la línea principal va desde Maipú, estación Maipú, luego Casa Blanca, luego Valparaíso y Viña. ¿Y desde dónde se hace la conexión con el ramal a San Antonio? El proyecto de carga es desde NOS. Desde NOS, ¿dónde hay una intermodal? Exactamente, hay una intermodal, NOS tiene una línea de carga que atraviesa en el mismo punto donde atraviesa la de pasajeros, que viene de Maipú, como tú dices, y se van en forma paralela hacia, llamámoslo así, hacia el mar, hacia el poniente, y en Boyenar, por ahí, por Puangue, la vía de carga se va hacia San Antonio para llegar al puerto y para poder darle servicio al puerto, y la línea de pasajeros y carga Valparaíso se van hacia el norte, ¿no? Ahí cruzan hacia Curacabí, después cruzan por el Marga Marga, cuando llegan a Viña del Mar se soterra la vía y sale en Varón para conectar con el puerto y con la estación terminal de pasajeros. Entonces, hay, desde el punto de vista de las líneas, mixta en Valparaíso hasta Puangue, por decirlo de alguna manera, y desde carga, desde San Antonio, a NOS completamente especializada, digamos. ¿A San Antonio no va con pasajeros? No. Mala cosa, yo soy de San Antonio, así que estoy muy molesto por eso. O sea, a mí... Hay una viabilidad de razón económica, de que no es posible llevar pasajeros allá, no hay una demanda. O sea, a mí me han preguntado qué pasa con San Antonio, qué pasa con Melipilla, qué pasa con otras conexiones. Sí, porque San Santiago Melipilla ha estado más tramitado que... Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que hay que partir por el inicio y el inicio es hacer, en el fondo, la red. Esta es una red. Cuando tenemos la red... Ya es más fácil. Entonces, es mucho más fácil colocar un tren... Anote un par de carritos de pasajeros para San Antonio, por favor, para que no me peguen mis conterráneos. Bueno, San Antonio va a ser muy relevante desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la actividad económica con el puerto de gran escala. O sea, estamos hablando que este es el inicio de la recuperación de la red, que EFE tiene que recuperar, porque esto va a ser del Estado, es la recuperación de la línea y, por lo tanto, el despertar del tren. Claro. ¿Quién parte también logró revivir con la empresa Ferrocarriles del Pacífico, que activó todo lo que es el ramal de carga? Bueno, es que FEPASA, que es la empresa de carga, es una empresa que formó el Estado, pero es una empresa portadora, es una empresa que transporta carga. Químicos y cobre, fundamentalmente. De todo, ¿no? Contenedores también. Sin embargo, la infraestructura, que es como la base en la cual yo me apoyo para poder hacer el transporte de carga, quedó de mucho tiempo, ¿no es cierto?, con menor estándar. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, muchos de los trenes van a menos de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. Tiene una curva que le impide tener un tren de mil metros, por ejemplo. Tiene un túnel que le impide llevar doble contenedor, que es mucho más eficiente. Tiene muchas limitaciones. Este proyecto, toda la infraestructura, digamos, la línea, es todo nuevo. Es todo nuevo, efectivamente, y donde es existente, que es en el Ramal a San Antonio, estamos rehabilitándolo. El Ramal a San Antonio era una vía, ahora estamos colocando dos y rehabilitando aquello que sí se puede rehabilitar. Y toda la vía es de doble stacking, de doble apilamiento de contenedor. ¿La misma línea es para carga y pasajeros? La vía que va de NOS a San Antonio, por decirlo de alguna manera, es especializada en carga. En Boyenar, en Puangue, esa línea de carga se conecta con carga a Valparaíso y lo comparte con la línea de pasajeros. La línea de pasajeros entre Maipú y este mismo Boyenar y Puangue es exclusivamente pasajero, puede atender solo pasajero, y desde ahí hacia Valparaíso lo comparten. ¿Por qué lo comparten? Porque, bueno, ahí parten los túneles más importantes. Parte el túnel de Ibacache, el túnel de Casablanca, el túnel por debajo de Viña del Mar-Valparaíso. O sea, esas inversiones son relevantes porque todos sabemos que Valparaíso está ahí con la cordillera de la costa muy apretado. Muy apretado, ¿no? Entonces, estamos arriba en 400 metros y hay que bajar a cero. Eso requiere unas horas de ingeniería de gran nivel, digamos. Sí. Ahora, ¿cuánto va a costar el estimado un ticket de un pasajero que toma, por ejemplo, Estación Maipú, Viña del Mar? Bueno, las tarifas son en función de la hora, en función del tipo de billete que uno compra, pero en promedio, ¿no? Hora-Valle, en promedio, es 5.500 pesos. Esa es la tarifa que uno pagaría si es que no es pasajero frecuente. Si es pasajero frecuente, lo más probable es que tenga un descuento sobre eso. ¿Qué es lo que nos han dicho, no? O sea, la gente dice, bueno, yo voy a tomar tu tren, pero bueno, yo vivo en Viña del Mar o me voy a ir a vivir a Valparaíso, pero yo necesito que mi asiento esté reservado. O sea, tú no me puedes dejar sin asiento el miércoles, digamos, porque me genera un problema. Entonces, ahí hay todo un tema de experiencia de viaje que tiene que ser re importante, reservado. ¿Va a ser altamente competitivo con los buses? Es bastante competitivo con los buses, fundamentalmente porque tiene menos tiempo, ¿no? Y llega al metro de Valparaíso, al Merval, y llega al metro, por lo tanto tiene una interconexión muy relevante, digamos. ¿Cuál es el estándar que van a tener estos coches en términos de comodidades, características, velocidad? Entiendo que pueden llegar a los 200 kilómetros por hora. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, bueno, los trenes son unos convoyes. Este es el proyecto original, ¿no es cierto? Son 12 trenes, unos convoyes que llevan 890 personas. Todos van sentados. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Es parecido a otros proyectos, pero en este caso no van parados nadie, sino que van sentados, bueno, salvo alguien que vaya a tomarse algo. Pero en general van todos sentados, tiene Wi-Fi, tiene comodidad, efectivamente va a 200 kilómetros por hora y está preparado para poder en la hora punta disponernos, ¿cierto?, de la salida y la entrada de estos 890 personas que son bastante, con bastante facilidad, ¿no? Entonces va a tener buena accesibilidad, buena conectividad. Esa es un poco la experiencia de viaje que nosotros nos gustaría dar. Ahora, 39 minutos es bien poquitito lo que nos decían. Ah, pero es bien relevante para mí que yo me gusta leer, que en el bus no puedo leer, digamos, o me mareo. Y en el tren, la verdad que puedo trabajar, puedo leer. O sea, es bien interesante. Es otra experiencia. Sí, hemos ido perdiendo la experiencia de tren en el país. Yo cuando era chico viajaba en tren y era bien interesante. ¿Por qué se hace la conexión en NOS? Bueno, ahí toma la conexión hacia el sur, ¿no? Así es, y hacia el norte. Hacia todo el sistema, norte-sur. ¿Por qué no llega a Estación Central, por ejemplo? ¿Por qué no llega a Estación Central? Ahí nosotros conectamos carga. Claro. O sea, NOS es carga. Es carga. Y nosotros llegamos a Maipú con pasajeros. Entonces, la experiencia de viaje está perfecta. Llegamos hasta ahí. Tienes metro. Tomas la línea 5, llegas a Plaza de Armas, llegas a Quinta Normal, a Baquerano, está bastante bien conectado. Ahora, si uno quisiera en el futuro, yo podría conectarme en el trazado donde voy, que es un trazado que va paralelo a la ruta 78, con la línea de EFE, esta misma línea en NOS, que yo podría conectarme en la zona de prolongación de Santa Isabel, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y es por donde iba antes. Es por donde iba antes. Y es por donde iba por atrás. Efectivamente. Y yo podría conectarme ahí, pero esa es una línea de EFE, que se utiliza para NOS, cercanía y otro tipo de cosas. Voy a llevar pasajeros a la línea 1 o voy a llevar pasajeros, si se hace Batuco o Melitren, voy a llevar a Quinta Normal. Bueno, eso es las políticas públicas que tiene que desarrollar la empresa de ferrocarriles del Estado con respecto a su red. O sea, respondiendo a la pregunta, en el futuro, uno podría tomar el tren en Quinta Normal, podría tomarlo en Estación Central y no habría problema. Incluso uno podría tener un tren que venga desde Rancagua, tómenos, y se conecte o se conecte desde esa línea a la de alta velocidad que va al paraíso. Que es efectivamente lo que necesitamos como red. La red debería ser un poco más interconectada, de tal manera que se puedan hacer viajes de otra manera. Y multiplicar las alternativas. Álvaro, ¿qué estrategia o qué plan tienen ustedes o relato frente a los sectores que se vean amenazados con este proyecto? Porque aquí claramente yo me imagino que algo de incomodidad, preocupación se generará en el mundo de los camioneros, de los transportistas, de los buses interurbanos. ¿Cuál es un poco el relato o la estrategia que tienen para ese mundo? Siempre se piensa en el lobby, que por cierto, cada sector defiende sus intereses. Esa es una cosa evidente. ¿Defiende sus intereses? Es así. Y cada sector propone o pone sus puntos de vista. Nosotros hemos hablado con la gente de los camiones y con la gente de los puertos. Y hay un tema que es súper relevante. Los puertos, con el puerto de gran escala, con el terminal 2, el crecimiento de Valparaíso y San Antonio, no puede crecer solo con camiones. O sea, eso está claro incluso para el gremio de transporte de carga de camiones, que ellos dicen, bueno, nosotros el fin de semana largo nos tenemos que quedar en la casa, digamos, y los puertos tienen que esperar. Porque la prioridad es del transporte de personas. Y en ese sentido, ellos ven en el tren como algo complementario. Es verdad que hay algunas visiones de que dicen, bueno, nos van a quitar el negocio. Pero hay otras visiones bastante más de largo plazo que dicen, bueno, pero si se definen las reglas del juego, a nosotros nos parece bien. Porque si este tren va a estar en el futuro, lo que nosotros podemos compartir es el crecimiento que van a tener los puertos. Eso es en carga. ¿Pero en pasajeros? Desde el punto de vista de pasajeros, sí. Desde el punto de vista de pasajeros, hay una visión similar, pero también entendemos que nosotros estamos tocando a alguna industria del transporte de pasajeros que puede verse afectado. Eso lo reconocemos. Pero también es verdad que las capacidades, digamos, de la vialidad no son infinitas. Los accesos a las ciudades están cada vez más complicados. Y uno no podría pensar en crecer en ese medio ambiente, digamos. O sea, mi bus empieza a experimentar muchos aumentos de costo derivado a que no puedo entrar a las ciudades. Tengo el bus, ¿no es cierto?, dos, tres horas en realidad en el taco. En realidad, a lo mejor podría efectivamente tener más eficiencia o podría complementarme con el tren. ¿No ha manifestado interés de integrar el negocio? No hemos tenido aún conversaciones con el gremio de los buses, pero efectivamente se puede complementar porque en Estación Casablanca vas a tener un viaje hacia el litoral, vas a tener un viaje hacia otro destino que se pueden perfectamente complementar. ¿O participar de la inversión? ¿O participar de la inversión? Por ejemplo, ya no sé, la empresa ABC de buses que históricamente han operado allá, se sienten profundamente amenazados con este proyecto y dicen ya, ok, vamos juntos, nos sumamos. Háganos la puerta y nosotros ponemos lucas y participamos. ¿Puede ser? Sí, es absolutamente posible, absolutamente posible. Ahora, hay que reconocer que este es un negocio de infraestructuras. O sea, no es un negocio de material rodante, el material rodante que son los trenes que nosotros colocamos para pasajeros, no así para carga que lo colocan los porteadores, no es tan relevante con respecto a la inversión. La gran inversión que hay que hacer es infraestructuras, son los túneles, son los viaductos, la entrada, los accesos, las estaciones. Ahí está el 80% de la inversión y ese es un negocio de largo plazo, que hay que esperar bien tranquilo, ¿no es cierto?, a ir recuperando de poquitito la inversión. Y a veces esos negocios no son iguales a los negocios, por ejemplo, los buses, que uno recupera la inversión en 3 años, 4 años, la está dando vuelta, es otra mirada, ¿no es cierto?, pero perfectamente podrían complementarnos en términos de inversión. ¿En cuántos años podrían recuperar ustedes la inversión? Nosotros pensamos que en 20, 25 años, digamos. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. ¿Cuántos son 2.400 millones de dólares? ¿2.400 millones de dólares? Sí. ¿En 20 años? Sí. Lo que pasa es que estos proyectos en general se financian de la siguiente manera, y esto es reimportante desde el punto de vista del mundo de las concesiones, para entenderlo, ¿no? Primero vienen los lenders, que son los que van a colocar el bono, los inversionistas a largo plazo, que son las FP, las compañías de seguro, los bancos, y ellos dicen, mire, yo me pago primero. Esos son los primeros que dicen, ¿no? Si a usted le va bien, se paga la deuda y después usted retira el dividendo. Y si a usted le va mal, nosotros nos quedamos con el negocio. Eso es lo que te dicen, ¿no? Así es el mundo del Project Finance en concesiones. Y entonces el capitalista tiene que esperar bastantes años antes de recibir el dividendo para empezar a recuperar el capital. Ahí van a pasar varios años y después efectivamente recupera la rentabilidad. Entonces estos negocios son negocios financieros basados en infraestructura que se basan fundamentalmente en que si se instala infraestructura, le hace un aeropuerto o una autopista, entonces esto crece como el PIB, crece como el país, ¿no? Entonces por eso que los inversionistas de largo plazo... O a veces es mejor de lo que se piensa... A veces es mejor, por ejemplo... Como las autopistas. Efectivamente. Hicieron un cálculo en base a un crecimiento del parque automotriz bastante menor al que en realidad está ocurriendo. Eso es verdad. Y tienen bastante más clientela que la que nunca soñaron. Eso es verdad, pero también hemos ido aprendiendo, o sea, hay que recordar que antes estos diseños los hacía el Estado y siempre nos quedábamos cortos. Siempre decíamos, ah, vamos a diseñar a 20 años, vamos a diseñar el aeropuerto a 30 millones de pasajeros, 29 millones de pasajeros, y ya cuando estamos terminando de construirlo... Ya está obsoleto. Se nos vino el low cost, ya tenemos los 30 millones y tenemos que... Sí, bueno, pero hemos ido aprendiendo. Yo creo que ahora está bastante más afinado por parte de los inversionistas cuánto va a ser la demanda a largo plazo. Muy bien, Álvaro González, gerente general de TBS, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos atentos a cómo va el tren. Muy bien. Gracias.